Un día te dije que toda historia tiene su final Que nuestro amor algún día iba a acabar Y no quiero que digas que fue culpa mía Si te lo decía, pero no hiciste caso Y préstate atención cuando llegó el reemplazo Pero ¿y pa' qué? Si eso ya no tiene caso Se acabaron las risas ya de aquel payaso No me quedaré toda mi vida esperándote Porque de amor yo no me moriré Descolgé tu foto de la pared y tu número borré, oh bebé No me quedaré toda mi vida esperándote Porque de amor yo no me moriré Descolgé tu foto de la pared y tu número borré, oh bebé Lo nuestro ya se acabó La relación se terminó y lo que quedó de los dos Fuiste tú que lo sepultó Ya no me duele, vea que vuele Que mi corazoncito a ti ya no te quiere Deerte, que lo menos que yo quiero desperderte Conocerte pa' mí fue mala suerte Y creí que te iba a durar pa' siempre Ya no quiero ni verte Ya me quedaré toda mi vida esperándote Porque de amor yo no me moriré Descolgé tu foto de la pared y tu número borré, oh bebé Mi Juan produciendo El productor de oro